Esto es Después de Horas. Poster florecentes, empezamos a escuchar, yo no sabía de qué se trataba el lado oscuro de la luna, estaba recién salido del huevo, el lado oscuro de la luna, y precisamente comenzamos a escucharlo, y cuando inicia la parte del neurón, que empieza con esa secuencia electrónica, sin estar yo drogado en absoluto, empecé a sentir que me despegaba de mi cuerpo. Tal vez el ambiente, tal vez algo curioso que pueda hacer un efecto psicotrópico, sin droga, una especie de dopaminas internas. A partir de ahí me atrapó la música de Pink Floyd, y siempre pensé que en algún momento yo tocaría esta música. Pasan los años y soy compositor, tenemos un grupo de rock progresivo, pero no quise apartar mi idea de la música de Pink Floyd. Me di a la tarea hace aproximadamente unos 7, 8 años, de iniciar la grabación de, no de toda la música de Pink Floyd, pero sí de varios álbums, como es el caso del lado oscuro de la luna, como es el caso de The World, como es el caso de Metal, como es el caso de Wish You Were Here. Y grabar pista por pista, instrumento por instrumento, y vi que el resultado me satisfacía, y empecé a invitar a algunos amigos para que viéramos qué podíamos hacer. Cuando vi que era posible, que podíamos emular el sonido de Floyd, lo que pensé es que tenía yo que desarrollar un espectáculo visual también, un poco también emulando los grandes espectáculos de Pink Floyd, pero a nuestro nivel. Y pues con la ayuda de muchas personas y experiencia de otras y mucho trabajo nuestro, pues hemos llegado a tener el resultado que se logra ahora con Mex Floyd, que pues no me rompí mucho la cabeza desarrollando el nombre, ¿no? Pues, pero hay algunos visos, varios que tienen que ver sustancialmente con el hecho de que seamos mexicanos en la música, ¿no? En el caso de ahora, que vamos a estar el 30 y el 31 en la Silvestre Revuelta de la Olíndio Listri, nos van a... tenemos unos invitados muy especiales, que es el Coral Ensamble México, que es un ensamble coral de niñas y niños y jovencitos, pero es impresionante la manera que cantan. Este, nos van a acompañar el número de The Wall, y bueno, tratamos de ser y hacer en cada una de las presentaciones innovar, cambiando repertorio, este... Y siempre, sí, por supuesto, tomando en consideración lo que la gente nos pide, ¿no? Casi siempre nos pide el lado oscuro de la luna y The Wall, ¿no? Entonces, este... Pues de repente metemos algo de, este... De... De Vision Bell, por ejemplo, De Metal, De, este... De Wish You Were Here, por supuesto. Y en el sinfónico que vamos a hacer en noviembre, vamos a dedicarlo en gran medida a Sid Barrett. Una parte importante del sinfónico va a ser el primer Pink Floyd, digamos. Entonces, eso es interesante porque el Atom Hard Mother nunca se ha presentado en México y de hecho se ha presentado pocas veces en el mundo y dirigidos por el director Felipe Pérez Santiago, que es un mexicano brillante con una trayectoria internacional muy importante, va a ser nuestro director, ¿no? De orquesta y grupo. No es fácil, por supuesto que no es fácil, ¿no? El sonido debe ser muy bueno, tremendamente bueno. Musicalmente, tal vez no sea un reto completo y absolutamente técnico, pero sí el ensamble total de la banda para sonar coherente y sólido, ¿no? Fíjate que es interesante. Aquí en nuestro país la cultura de los tributos no se ha desarrollado tanto como en el caso de Australia, por ejemplo. En Australia hay una cantidad impresionante de tributos de Dream, de Kess, de ABA, de agrupaciones que difícilmente llegan, tal vez por su ubicación geográfica allá, y son tremendamente buenos en Australia, ¿no? Aquí en nuestro país supongo que tiene que ver por esa conciencia naciente que van tomando de la necesidad de poder presentar una opción de algo que nos gusta mucho, pero que no puede venir. Pink Floyd desafortunadamente ya no existe más. La sala Silvestro y Revueltas es en el conjunto Lindyolistres, la sala principal. Es el viernes 30 y sábado 31, comenzando a las 7 de la noche, va a abrir una banda que se llama Banda City, y nosotros comenzamos en punto a las 8 de la noche, hasta que termine el show, y acompañados del ensamble Coral Ensamble México, ¿no? Coral Ensamble México, es maravilloso este ensamble, es increíble, los invitamos a todos.